La información que tenemos en cuanto a cuarta dosis por el momento viene del Ministerio de Salud de la Nación. Todavía no tenemos directivas por parte del Ministerio de Córdoba. Lo que uno se puede informar y hemos leído es que esa cuarta dosis en realidad va a ser un refuerzo de esquema primario de tres dosis para inmunosuprimidos y personas que han recibido su esquema con Sinopharm. En esa población van a recibir una cuarta dosis de vacuna que en realidad sería el primer refuerzo. Eso lo quiero dejar bien claro. Los inmunosuprimidos y las personas que han recibido dos dosis de Sinopharm, su esquema primario son tres dosis y una cuarta de refuerzo. Y eso es lo que vamos a estar haciendo a partir de marzo según el Ministerio. Es decir que aquellos que hayan recibido otra dosis que no sea Sinopharm, no es necesario que reciban esta dosis en esta primera instancia. No es necesario, salvo que sean inmunosuprimidos. Y cuando hablamos de inmunosuprimidos hablamos de pacientes que conviven con VIH, hablamos de pacientes con trasplante, hablamos pacientes oncológicos en tratamiento quimioterápico, hablamos oncohematológicos o pacientes que están recibiendo algún tratamiento inmunosupresor. ¿Se sabe a partir de cuándo sería esto? Sí, creemos a partir de marzo no tenemos establecido bien todavía qué fecha, pero sería a partir del mes de marzo. ¿Qué es lo que se viene con respecto a la pandemia y a la vacunación? Bueno, nosotros ahora estamos poniendo mucho hincapié en la vacunación de los niños antes de comenzar el colegio. Por eso se tomó esta decisión de hace unas semanas ya de centralizar la vacunación para tener mayor accesibilidad y que hemos tenido muy buena respuesta, aparte de todas las campañas que hemos hecho en territorio buscando a los pacientes. Y básicamente tenemos que poner mucho énfasis en completar esquemas para aquellos que ya tienen su primera dosis y algunos que todavía no han recibido su primera dosis, empezarlos. ¿Hay casos diariamente de niños que por primera vez llegan a colocarse la primera dosis? Sí, sí. Ha bajado un poco el promedio, estábamos cercanos a 80, 100 pacientes por día. Hoy en la última semana ya estamos en 50, 60 por día que están iniciando su esquema. ¿Qué es lo que se viene con respecto a esta situación en un largo plazo? ¿Todos los años vamos a tener que vacunarnos contra el COVID? La pregunta es muy buena, no tengo respuesta todavía en cuanto a eso. Uno puede inferir o puede hacer una cuestión, digamos, una opinión personal. Creo que es probable que sí, que sea una vacuna que para una determinada población, tal vez mayores de 65 años, como pasa con la gripe o con la neumonía, tengan que recibir su vacuna. Y para el resto de estos pacientes inmunosuprimidos probablemente también. Pero es algo que se está empezando a hablar, se está empezando a charlar. Usted piensa que la OMS ha dicho que para terminar la pandemia necesitamos el 70% de la población vacunada en el mundo. Y uno por la información que tiene, por ejemplo, en el continente africano, no sé si llega al 20%. Entonces creo que falta todavía para que se establezca esta cuestión de cada cuánto vamos a tener que recibir la vacuna.